¡Chicos, en cuarto lugar un aplauso! ¡Chicos, en cuarto lugar un aplauso para Corazones! 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 Los ladrillos, no sé si lo habréis visto, pero miradlo por ahí, que lo que sí hace es, como con 3 o con 4 aros, como una especie de construcción con los aros. Y la idea es justamente la misma, romperlos para llevártelos y tú intentas hacer en otras zonas más castillos, más naves parciales, pero no era cierto. Pero que me parece bien y activo, o sea que está todo. Ha estado muy bien. ¿Vale? Bueno ahí, bueno ahí.